Había que agradé, pasaba a diario y vendía su piel, aprecio caro de las ocho a las diez, en una esquina era joven y venía. Era rosa y esmina, se llamaban los pies, carozo, venta de frente, nunca les puse el suelo en su piel, era un mocoso y tan solo venido. Era rosa y esmina, se llamaban los pies, carozo, venta de frente, nunca les puse el suelo en su piel, aprecio carozo, venta de frente, nunca les puse el suelo en su piel, aprecio carozo, venta de frente, nunca les puse el suelo.